Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro video de mi canal de YouTube. El día de hoy, y pues muy esperado, el video del análisis, la opinión del partido de Nacional Frente América. Y pues hay que hablar de lo que pasó en el partido, que no fue lo mejor, perder 4 a 1 Frente América. Y pues bueno, hay que empezar por el director técnico, que es el que dirige el equipo. Cosa que preocupa mucho al hincha de Nacional. Y pues en este caso, muy preocupante, pues va una seguidilla de partidos en donde, contra los equipos de jerarquía, Nacional pierde. En este caso, bueno, hay que pues recordar que en Copa Libertadores, después de haber sacado un 4 a 2 en Medellín, se pierde 3 a 0 contra Racing en Argentina. Luego se pierde contra Millonarios de Visitante, se pierde contra Medellín de Visitante. Y ahora se pierde el domingo anterior, se perdió contra el sábado, perdón, se perdió contra América 4 a 1. Sin embargo, pues el rendimiento del equipo sigue siendo muy bien durante el semestre. Para ese entonces Nacional era el líder del campeonato. Y pues frente a lo que dice Amaral, hay que evaluar que a Amaral no le gusta admitir los errores. Amaral es el director técnico de Nacional, para los que no saben, le gusta salir más bien a hablar de las cualidades. Y habla, prefiere hablar de los datos que descriptivamente de lo que pasó en el partido. Y descriptivamente lo que pasó en el partido fue que a Nacional le faltó agresividad. Le faltó ir por el balón, le faltó atacar. Prácticamente el gol, el segundo gol de América con los 35, 38, 36 pases, como lo quieran, cuantos sean, fue falta de agresividad de Nacional a la hora de defender y sobre todo atacar los espacios. Porque de ahí, del espacio es donde se genera el gol. Y bueno, sin quitarle la virtud al rival, evidentemente, lo que hace y lo que está haciendo Lucas González con el América es de resaltar. Por otra parte, los cambios que hacen. Erick Ramírez y Cantera para mí no son cambios. Para mí, personalmente, no son cambios. De pronto Erick Ramírez sí demuestra un poco más su calidad física, su estado físico, que lo que demuestra Cantera. El mismo Cardona lo bailó, siendo Cardona no el mejor, ni el más joven, ni el más intenso a la hora de jugar. Al mismo Cantera lo baila Cardona. Entonces, malo por ahí también que las variantes para un partido tan importante hayan sido Cantera, sobre todo que hizo un pésimo partido cuando entró. Y pues Ramírez no demostró lo mejor cuando salió al campo de ataque. Amaral, el técnico, admite que hay que tener intensidad. Sin embargo, él mismo lo dice. Y va con Angulo a la rueda de prensa y dice que no tuvo intensidad durante el partido contra el América. Y es cierto, o sea, no solamente a Angulo, a varios de los del equipo les faltó intensidad. Y pues, en mi opinión personal, creo que hay como un teléfono roto. Amaral daba una orden, sin embargo, se hacía otra cosa. ¿Por qué? Porque Dorland estaba en el campo, Dorland presionaba arriba sin que esa fuera la orden. Y yo creo que hay un teléfono roto entre lo que es el director técnico y lo que quiere Dorland Pavón y lo que se hace en la cancha. El cuarto gol de América, hay que hablar de esto, y es que este gol es una acción clara de la defensa de América. ¿Por qué? Porque surge de la presión y así es como América se defiende. A través de la presión alta es como ellos se defienden y, bueno, de ahí que la virtud del rival le dé el resultado que le dio. Y pues, por último, refiriéndonos a este partido, hay que hablar de la falta de eficacia y la falta de análisis táctico por parte de Amaral. Duque tuvo dos muy claras, donde hace la más difícil, pero no define bien. Dorland tuvo una frente al arco que también se come. Prácticamente, y de acuerdo a los datos, pudo haber sido un partido de un 3-3, pero la falta de eficacia y la falta de análisis táctico por parte del cuerpo técnico nacional se evidenció en este partido. Ahora bien, pasemos a las buenas noticias. El día de hoy juega nacional contra el líder invicto de la Copa Betplay, Aguilas. Por cuartos de final se veía un partido difícil, pues Aguilas viene de un invicto, yo no sabría exactamente de cuántos partidos, pero por Copa no había perdido y por Liga aún no pierde. Y hace un mes Aguilas le dio un baile a Nacional allá mismo en Río Negro, cosa que pasa hoy diferente. Hoy con gol de Aguirre, que es un gol en donde la defensa, sobre todo Quiñones, que los comentaristas en la transmisión lo estaban admirando, Quiñones pierde la marca de Aguirre, y Aguirre viene desde atrás, cabecea, gol en el primer tiempo, se va a Nacional 1-0 arriba, y esto motiva mucho al equipo. En el segundo tiempo, Dorland Pabón roba un balón en la mitad del campo de juego, y Robert Mejía saca este zapatazo, donde marca el segundo desde mitad de cancha. Un gol casi que para Puskas, hermoso gol de Robert Mejía. Y para finalizar el encuentro, Jefferson Duque lo cierra con un 3-0. 3-0 de visitante, un resultado muy importante que Nacional se lleva para la Atanasio Girardot, para asegurar el paso a la semifinal de la Copa Betplay. Este es mi análisis de lo que ha ocurrido en los últimos dos partidos de Nacional, el último por Liga, y este por cuartos de final en Copa. Recuerden suscribirse a este canal, si pueden darle un like a esto, les agradecería muchísimo y me ayudan también muchísimo, al igual que si quieren dejar un comentario o comentar conmigo. Me encantaría también compartir mi opinión con ustedes. Un saludo y hasta la próxima.